Chupi 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 Chuu Chuni Tony Barra y friega ¡Fuera Borbo! ¡Borbo Gente Super! ¡Equipo de Limpieza! Somos un equipo y nos encanta limpiar Cambiamos las baterías que no se ven Ellos nos tienen mucho miedo Somos el Super Equipo de Limpieza Barra y friega ¡Fuera Borbo! ¡Borbo Gente! Super Equipo de Limpieza Del polvo me encargaré ¡El sombrero! En el piso sucio Escoba y tapeador Removemos manchas ¡Eso Gente! ¡Esoja! Somos el Super Equipo de Limpieza Barra y friega ¡Fuera Borbo! ¡Borbo Gente! Super Equipo de Limpieza ¡Yeah!